¡Hola! Soy Pato el Zapato. Te quiero contar que los niños y las niñas tenemos el derecho a disfrutar y a participar libremente de actividades culturales y artísticas. Para que eso pase, la ciudad cuenta con espacios culturales que buscan diferentes maneras para que todos sepamos que existen. Así, adultos, niños y niñas pueden visitarlos y disfrutar de ellos. Así que, ¡a disfrutar de la cultura! ¡Es nuestro derecho! La cultura es todo lo que define a un ser y hace que su comunidad sea única, como su gente, sus ideas, sus leyendas, su comida, la forma de vestir, su forma de hablar, la forma de trabajar. Cultura también es todo lo que hacen los artistas de esa comunidad para tener un desarrollo feliz, así como toda la creación artística. Esto puede ser la música, la danza, manualidades, la pintura, entre otros. Ahora que ya sabes qué es cultura, ¡disfruta de ella! ¡Yo adoro expresarme mediante la danza! Yo ejercé mi derecho a la cultura experimentando con fotos creativas y haciendo fotorreportaje. ¡Hola! A mí me gusta mucho cantar y ejerzo mi derecho a la cultura actuando y jugando a lo que soy el personaje de historias maravillosas. Yo soy Diabolín y les quiero contar que ejerzo mi derecho a la cultura accediendo a clases de diábolo y malabares, así como utilizando espacios para su libre expresión. Yo salgo a la calle siempre con mi cubrebocas para disfrutar del trabajo de los artistas callejeros independientes. ¡¿Qué hubo?! Yo soy Lalo y ejerzo mi derecho haciendo maquillaje artistístico. Y así me gusta expresarme, carnal. ¡Simón! ¡Simón! Yo ejerzo mi derecho yendo a la biblioteca pública a leer. Yo, vale, en mi cuarto, en la sala, tomo clases de distintos tipos de danza. Pero, lo que más me gusta es ir al teatro a ver... ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.